Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Elizabeth Torres y soy de Colombia. En esta oportunidad quiero hablarles a todas las personas que quieran empezar su negocio desde la comodidad de su casa porque les quiero recomendar una plataforma llamada Cell Jefe. Es una plataforma 100% en español y la cual te lleva de la mano para que tú emprendas desde cero. Solamente tienes que aplicar los conocimientos que te da paso a paso y listo. Es una plataforma que te ayuda de manera súper genial y puedes empezar a generar dinero extra. Así que es muy recomendada y te puede cambiar la vida. Gracias.